Tras el abandono de labores de la regiduría Quinta María de los Ángeles Martínez Romero, por motivo de fin de año, el alcalde Gregorio Gómez Martínez exigió un mayor desempeño a síndicos y regidores, debido a que existe el compromiso con la ciudadanía. Estamos exigiéndole a mis compañeros que le echen ganas, que se pongan bien a trabajar, que no descuiden sus comisiones, porque una comisión no nada más se les da de lujo. En una comisión yo creo que hay una responsabilidad. Así como un servidor fue elegido para gobernar, yo creo que ellos también tienen un compromiso y de esa manera es la exigencia que se les está haciendo. Desgraciadamente algunos lo entienden, algunos no, en el caso de la regiduría Quinta, donde pues ella se fue, manifiestan que por situaciones personales, pero desgraciadamente se van y dejan al garete todo. Y esa es la exigencia que hemos tenido. Ha habido por ahí algunos roces con ellos, por la manera de que se les ha exigido, pero pues no voy a bajar la guardia. Destacó que luego de diversas actividades durante la temporada decembrina, se cedió una semana de receso. Sin embargo, el ausentismo perduró por casi tres semanas en dicha regiduría. Nos correspondían solo ocho días de vacaciones, casi lo habíamos hecho por el trabajo que teníamos. Y bueno, pues ella se fue casi más de 20 días y pues desgraciadamente ese es el problema que tenemos, el rezago. Y posteriormente pues ustedes se han dado cuenta en los recorridos que hemos hecho, no participa, o sea, situaciones que hemos tenido algunos conflictos por ahí. Finalmente, luego de este señalamiento, descartó la penalización de dicho acto, exhortando a la edil desempeñarse en sus actividades como servidor público, advirtiendo que su administración no permitirá la búsqueda de beneficios personales. Pues no sanción, simplemente exigirle que haga su trabajo, que haga su trabajo y que si es cuestión de salud, como ella lo manifiesta, bueno, pues que lo manifieste en Cabildo, porque pues sí lo que a veces nos dicen en alguna situación que dejan abandonados sus comisiones, es por alguna situación que a veces no es creíble, pero bueno. Están sus clientes esperando. Pues la verdad, créeme que yo les pido a mis compañeros de que si ellos decidieron tomar el cargo aquí como servidores públicos, que lo hagan, que lo hagan como tal, que no nada más estén viendo algún beneficio propio, porque eso sí no lo vamos a pasar y es lo que estamos haciendo. Para Pregoneros, Luis de la Cruz. ¡Gracias!